Pero vayamos a conocer qué es lo que pasa, qué es lo que está haciendo el gobierno del Distrito Federal, pero primero con nuestra abogada que ya está lista para hablarnos de violencia familiar. ¡Adelante, chicos! Muchísimas gracias, mi querido Juan Ramón. Muy buenos días a toda la gente que nos acaba de sintonizar, que está en casita. Pues bueno, vamos a continuar con el tema de violencia familiar, la segunda parte con nuestra querida abogada de cabecera. ¿Cómo estás? Buenos días, Paula. Hola, Pati. Nos arrancamos porque ayer vimos muy pocas cosas. Vamos a repasar, ayer vimos el delito contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia. Ayer hablamos que las penas son de uno a seis años para todos los integrantes de la familia que ejercen violencia, cónyuges, concubinos, adoptantes, todo lo que mencionamos ayer. Muy bien. Quiero aclarar que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ¡ay! Pégame porque me trabo. Es normal, estamos en vivo, abogada. Tiene diferentes dependencias, unidades de atención a la violencia familiar. Por ejemplo, tiene a SIVA, que SIVA atiende a todos los generadores de violencia. El CABI atiende a las víctimas de violencia. Perdón, ayer dije a los generadores de violencia. Me gana el aire y corro, voy corriendo. Son a los menores víctimas de violencia. Y el ADEVI atiende a los mayores de edad víctimas de violencia, adolescentes, adultos mayores, en fin. Ayer estábamos hablando, nos quedamos en el tratamiento que se le da, o la rehabilitación que se le da a estos generadores de violencia. Nos dice el código que la rehabilitación que se le dé a un generador de violencia no debe rebasar más allá de la sanción que se le pueda imponer por generar violencia. También nos dice, fíjate que esto, tristemente, la gente que sufre trastorno mental, aparte de las mujeres, aparte de los hombres, de los menores, este grupo vulnerable, se le puede decir que son la gente con alguna enfermedad mental, sufren de violencia. Y para eso el Código Penal del Distrito Federal nos dice que cuando una persona que está diagnosticada con un trastorno mental y es sujeto de violencia, las penas se pueden incrementar en este caso. ¿Y qué tipo de violencia es? Ayer hablamos de la violencia física, emocional, patrimonial, psicológica, sexual. Vamos a tener un programa específico para explicar una a una este tipo de violencias. También nos dice el código que ni el tratamiento médico rehabilitación de una persona con algún trastorno mental ni como forma de educación o formación a los menores se puede justificar como método la violencia en cualquiera de sus formas. Recordemos que muchas gentes tenemos arraigada la educación anterior, donde pues era con sangre, ¿no? Y era la cuchara de palo, y era el cinturón, y eran los insultos. Creo que todos en algún momento de nuestra vida somos generadores de violencia, pero tenemos también que hacer algo para corregir esos actos. Con golpes no logramos nada. Todos los delitos de violencia se persiguen por querella, pero los delitos que se van a perseguir de oficio son cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho. Normalmente son los menores de edad o la gente con algún trastorno o alguna enfermedad mental ya declarada. Cuando la víctima presente una discapacidad sensorial, física o mental, total, parcial, temporal o permanente. Cuando se ejerza violencia sobre ellas, se perseguirá de oficio. Cuando la víctima sea mujer encinta o durante los tres meses después de haber dado a luz, este delito se persigue de oficio. Cuando se cometa con la participación de dos o más personas. Hemos visto casos de familias, estamos hablando de violencia familiar, donde se unen dos hermanos o dos integrantes de la familia en contra de uno. Cuando la violencia se ejerza de esa manera, también se persigue de oficio. Cuando se cometa esta violencia con el uso de armas de fuego o armas punzocortantes. Cuando se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo. Fíjate qué terrible, ¿no? Bueno, y en estos casos la ley lo persigue, como les decía, de oficio. Y cuando se tengan documentados antecedentes o denuncias de violencia familiar por el mismo agresor y contra la misma víctima. En ocasiones se hacen, se levantan actas especiales, se inician actas especiales, se inician averiguaciones previas, se otorga el perdón. Pero ya hay una, ya hay antecedentes de que se ejerce esta violencia. Y entonces cuando son actos reiterativos y repetitivos, por decirlo así, entonces también se persigue de oficio. Y por último, cuando existe imposibilidad material de la víctima para interponer una denuncia. Hay gente que se aprovecha desgraciadamente a los miembros de su familia, que no se pueden levantar de una cama, sobre todo la gente de la tercera edad. Es verdad. Y bueno, también se persigue de oficio. Vamos a hablar también de la Fiscalía para los adultos mayores, para complementar toda esta información. Abogada, pues muchísimas gracias. Gracias por decirnos esto de la violencia familiar parte 2, para que quede más claro el tema. Si la gente que nos está viendo en casita está sufriendo de violencia familiar, saben que la ley está de su lado y los protege. Y bueno, el tema de mañana va a ser la sección de preguntas y respuestas para que la gente nos llame. Ya tenemos, muy bien, pero síganos llamando. Y bueno, yo les tengo una información que compartir. Orientación para una vida libre. Todos podemos sumarnos y ayudar. El Instituto de Mujeres del DF diseña, orienta y vigila la correcta aplicación de la ley a través de acciones de prevención, atención y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México. Conócelas y súmate a la campaña Todas y Todos contra la Violencia. Recuerda que no estás sola y no nada más a violencia física, sino también psicológica.